Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hablar de esa segunda obra de Homero, la Odisea, o esa segunda obra que se le atribuye a Homero, que narra las defensuras de Odiseo para regresar a su tierra, Ítaca, después de la guerra de Troya. La guerra de Troya duró 10 años y Odiseo se demoró otros 10 años en regresar a su hogar y tuvo numerosas vicisitudes y por eso cuando uno alcanza una meta que tiene contratiempos y contratiempos pero al final la logra, dice, eso fue una odisea, porque a Odiseo le van pasando cosas y uno cree que ya va a llegar y le vuelven a pasar otras cosas que le retrasan el regreso. Y nuestra historia comienza allá en el cielo, en el monte Olimpo. Están los dioses reunidos y Zeus, el padre de los dioses, el que goza con el rayo, el que amontona las nubes, está diciendo que nosotros los hombres nos quejamos injustamente de que nuestros males son ocasionados por los dioses, por ellos, cuando la inmensa mayoría de nuestros males son culpas de nuestras acciones, de nuestros pecados. Entonces su hija, Palas Atenea, que le tenía mucha simpatía a Odiseo, pero todos los dioses le tenían una gran simpatía a Odiseo, menos Poseidón, el que sacude la tierra, el dios de los mares, Neptuno. Y Poseidón no estaba en este momento en esta asamblea. Entonces Atenea le dice, pero padre Zeus, ¿cómo has permitido tú que el divino Odiseo, por qué le guardas rencor si él te sacrificaba y te adoraba cuando estaba en el sitio de Troya y siempre ha sido un hombre justo y prudente? Zeus le dice, ¿qué palabras has dejado escapar del cerco de tus dientes, hija mía? Claro que me recuerdo de los sacrificios de Odiseo, del divino Odiseo, y sé que es un hombre prudente y justo. Vamos a organizar su regreso. Entonces le ordenan a Hermes, el mensajero de los dioses, que se ponga sus sandalias aladas, él tenía unas sandalias con unas alitas, y que fuera a la isla Ojigia, donde estaba Odiseo cautivo de una ninfa que se llama Calipso. Y Atenea dice, yo por mi parte voy a ir a Ítaca, a la tierra de Odiseo, donde está su esposa Penélope y su hijo Telemaco, y voy a inspirar a Telemaco por que salga a buscar noticias de su padre y vaya adquiriendo experiencia y fama. Se va a Hermes, a la isla de Ojigia, y Odiseo tenía siete años ahí, y esta Calipso estaba enamoradísima de él y no lo dejaba irse. Y él suspiraba, y se iba todos los días al mar a suspirar porque él quería regresar a su tierra con su esposa Penélope, reunirse con su hijo Telemaco, que prácticamente no lo conocía, ya que nació pocos meses antes de la guerra de Troya. Hermes le dice a esta ninfa Calipso que los dioses decidieron que tenía que liberar a Odiseo. Ella se aflige un poco porque ya estaba muy enamorada de él, pero ella accede y va, llama a Odiseo y le dice, mira, te voy a liberar. Odiseo, que era tan astuto, secundo en ardides, él dice, esto debe ser una trampa. Y le dice, no, pero si tú no quieres, no, no me liberes. Le dice, no, sí, ella se ríe, sabe que él está tentando a ver qué le iba a decir. Y le dice, no, 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 te voy a liberar, te voy a dar los elementos para que construyas una balsa y víveres suficientes para que regreses a Itaca. Entonces le da, él pasa unos días construyendo una pequeña embarcación, ella pasa sus últimos días enamoradita de él, hasta que lo despide en su balsa. Y él va navegando varios días, como dos semanas. Y en eso Poseidón, el que sacude la tierra, le dicen el que sacude la tierra ya que Poseidón Neptuno era el que ocasionaba los terremotos y los maremotos. Y Poseidón era el que le tenía rencor a Odiseo. Y cuando ve la balsita de Odiseo, él sabe que tiene que llegar a su patria, pero dice, lo voy a hacer sufrir para que llegue a su patria. Entonces desencadena una tormenta que aquella pequeña balsa se va moviendo de un lado a otro hasta que naufraga. Él se hunde, él piensa que ya va a fallecer ahogándose en el mar. Y en eso le aparece una divinidad marina que se llama Leucotea. Y lo anima para que suba, que él estaba sumergido en el fondo, que nada de hasta la superficie, y le da una especie de pañuelo de manto. Y le dice, mira, aférrate a esto, quítate tus ropas que no te sirven en este momento, que son muy pesadas, y aférrate a esto, que esto es lo que te va a llevar a tierra. Entonces él aferraba a ese pedacito de tela, nada y nada, hasta que llega a la orilla. Cuando llega a la orilla, esta Leucotea le había dicho, eso sí, cuando llegues a la orilla, me devuelves mi pañuelo. Entonces lo zumbas al mar. Él llega a la orilla, zumba el pañuelo al mar, pero se pueden imaginar, ese pobre hombre, después de luchar el solo en esa barca, no sé cuántas horas, con el mar embravecido por Poseidón, estaba agotado. Entonces se consigue un sitio, que le parece el más seguro, y se mete entre las hojas, y se duerme. Al día siguiente, se despierta con la risa de muchachas jóvenes, que están jugando en la playa, que fueron a lavar una ropa, una cosa, y estaban ahí muy divertidas jugando. Él se asoma y las ve, y dice, oye, qué niñas tan lindas. Y se da cuenta que hay una, que es como la más linda, y es como la de mayor jerarquía de las demás, que se llama Nauzica, y él dice, oye, me le tengo que presentar a pedir ayuda, pero estaba desnudo. Entonces, bueno, se consigue unas hojas grandes, y usando la palabra textual, que dice la odisea, se tapa sus vergüenzas, y va y se le arrodilla a la muchacha, y le dice unas cosas bellísimas. Se ve que él era un hombre, bueno, muy astuto, muy abel, y muy inteligente. Él le dice, imagínense ustedes, te imploro, seas diosa, como Diana, o mortal, que tus padres estarían orgullosos de ti, y de tu belleza. Me he quedado atónito al contemplarle. Ella se da cuenta que es un hombre culto, que dice esas cosas tan bonitas, y claro, ella como muchacha, se siente muy halagada por lo que él le dice, y por lo demás, imagínense que hoy ser un hombre fuerte, bien plantado, y súper inteligente, y seguramente muy buen mozo también. Entonces, ella accede a ayudarlo, le dice a las muchachas que estaban con ella, que le proporcionen ropa, que lo medio limpien, que lo medio arreglen, y le dice que vaya a la ciudad, a su palacio, que ella es la hija del rey Alcino, y la reina Arete, y le suplique a su madre, a la reina, que lo ayude. Y así lo hacen. Van al principio, uno detrás de los otros, pero cuando están cerca, Odiseo se separa, y entra por sí cuenta a la ciudad. Y Atenea, que era la que lo protegía, esa diosa de los ojos brillantes, hace que entre al palacio, sin que nadie lo vea, hasta que está frente a los reyes, y él se arrodilla, como le dijo Náucica, ante Arete, ante la reina, y le pide ayuda. En esa cultura griega, los forasteros eran sagrados, ellos decían que los dioses, a veces se visten de forasteros, y que todos le deben respeto, y hospitalidad a los forasteros, y a los mendigos. Entonces ellos lo acogen con benevolencia, le dicen, no, levántate, lo sientan, le dan comida, le dan bebida, y él les dice que es lo que quiere, que él le ha naufragado, él siempre inventaba una historia, él nunca decía la verdad, de que él era Odiseo, y de lo que le había pasado, sino él inventaba una historia paralela, para que nadie supiera quién era él, y él le echa una historia medio paralela, y le dice, no, que él quiere regresar a su tierra. Entonces ellos le dicen, está bien, aquí en este, esa tierra es la tierra de los feacios, vean el mapa, que es una isla que ya está cerca de Ítaca, de la isla de Odiseo. Él le dice, no, nosotros siempre le damos hospitalidad a los forasteros, vamos a organizar un grupo de gente que te lleve, pero hoy y mañana te vamos a agasajar, mientras se hacen los preparativos, para emprender el viaje. Pero el rey de los feacios, al sinodo, le dice, si te quisieras casar con mi hija, esta muchacha muy bella, que él dice que parecía una diosa, yo te ofrezco que te cases con ella, y te doy todos los bienes, y todas las cosas que necesitas para vivir feliz. Pero él no acepta, él lo que quería era regresar con su esposa Penélope. Se preparan para el día siguiente, un banquete para despedirlo, y cuando están en pleno banquete, llaman a la Edo, les recuerdo que la Edo eran aquellos personajes, este era un Edo ciego, Homero, dicen que era un Edo ciego también, muchas representaciones representan cieguitos, y el a Edo comienza a cantar cosas de la guerra de Troya, y él se pone a llorar cuando oye ese canto, que están hablando de él, y al sinodo el rey le pregunta, pero por qué lloras, forastero, qué tienes que ver tú con esto, para que te pongas a llorar. Entonces, él le dice, es que yo soy, odiseo. Todos se quedan asombrados, y él le dice, pues cuéntanos tu historia. Vamos a una primera pausa, y vamos a ver cómo comienzan estas desventuras de odiseo, después de la guerra de Troya. Amigos, seguimos hablando de esta historia de odiseo, de esta odisea, que les repito, pasó a nuestro vocabulario, como una cosa que son dificultades, tras dificultades, pero tienen un final feliz. Y quedamos en que él dice quién es, él revela su identidad, y los reyes que le estaban dando hospitalidad le dicen, cuéntanos tu historia. Y él comienza a narrar su historia. Que después de que cae Troya, con la argucia del caballo que se le ocurre a él, él se monta en sus naves, él tenía doce naves con sus guerreros, y salen. Y hace un par de primeras paradas, en las que no nos vamos a detener mucho. La primera es en las tierras de los Sikones, asolan una ciudad que se llama Ismaria, pero son contraatacados, y tienen que huir, y pierden a seis hombres por naves. Me recuerdo, eran doce naves. De ahí lo agarran unos vientos, y lo baten, y se lo llevan hasta el norte de África, y llegan a una tierra que es la tierra de los lotófagos, los que comen loto. Ahí desembarcan varios hombres, comen el loto, se drogan, esa era una droga, me imagino que era alucinante, y no querían regresar, y Odiseo los tiene que ir, forzar a amarrar, y amarrarlos al barco, hasta que se le pasa el efecto de la droga. Y siguen adelante, y navegan hacia un sitio, que debe ser cercano, a lo que conocemos nosotros como Sicilia, y llegan a la isla de los Cíclopes. Odiseo se baja, desembarca, con doce hombres, y empiezan a explorar la isla, a ver quiénes eran los habitantes de esas tierras. Y en eso descubren una caverna enorme, en la que se oyen los bramidos de animales y cosas, y entran. Se dan cuenta de que ahí hay rebaños de ovejas, de búfalos, de, no sé, de diferentes animales, y que hay numerosas provisiones, quesos, leche, miel, etc. Ellos van, comen un poco de queso, comen algunas cosas, y se ocultan. Y cuando está llegando el atardecer, llega el dueño del sitio, que era un cíclope enorme, un cíclope, era un gigante, que nada más tenía un ojo aquí, en el medio de la frente, y este cíclope se llamaba Polifemo, y era hijo de Poseidón, el que sacude la tierra. Polifemo llega con sus ganados, los mete, y cierra la caverna con una piedra inmensa, que ni siquiera los doce hombres de Odiseo la podían mover. Cuando él cierra, Odiseo se le presenta, y le dice que ellos son unos viajeros, que el viento los trajo hacia allá, que venían a pedirle su hospitalidad, como ordenan los dioses. Les repito, para los dioses, los forasteros y los mendigos eran sagrados. Pero Polifemo era a su vez hijo de un dios, de Poseidón, y él le dice, yo no le debo nada a nadie, a ningún ser humano, porque yo soy hijo de un dios. Más bien agarra dos de los hombres de Odiseo, Odiseo los bate contra el piso y se los come, y ellos están temblando todos asustados. Al día siguiente, cuando se despierta Polifemo, saca su rebaño y cierra la puerta, que no se le escape ninguno de ellos, y se va a pastar a su rebaño. Entonces, a Odiseo, fecundo en ardiles, se le ocurre agarrar un pedazo de palo, afilarlo y prepararlo, un palo enorme, y esperan que llegue el cíclo. Y ellos habían llevado una cantidad de vino, entre sus provisiones, Odiseo y sus hombres. Entonces, cuando llega el cíclope, le ofrece vino, y hacen que se beba un poco, y se emborrache para que le dé sueño. Cuando Polifemo, el cíclope conversa con él, le pregunta, oye, qué simpático eres, ¿cómo te llamas? Entonces, Odiseo le dice, yo me llamo nadie. A mí todo el mundo me dice, nadie, nadie, ven para acá, nadie, ven para allá, nadie, ayúdame aquí. Yo me llamo nadie. Entonces le dice, mira nadie, me caes bien, y a ti va a ser al último que me voy a comer. Pero el cíclope se queda dormido, y cuando está dormido, Odiseo busca el palo ese, con el que habían afilado, le calienta la punta en el fuego, y se lo clavan en el ojo, y lo dejan ciego. Esa es la razón, por la que este poseidón, odiaba a Odiseo, porque había dejado ciego, a su hijo Polifemo. Entonces el cíclope trata de buscarlos, pero ciego como estaba, no los consigue. Polifemo da una serie de gritos, y cuando los otros cíclopes le preguntan qué le pasa, él dice, es que nadie me dejó ciego. ¿Cómo que nadie te dejó ciego? Sí, nadie fue el que me dejó ciego. Entonces los otros compañeros cíclopes, pues piensan que se volvió loco, y se van. Y al día siguiente llega Odiseo, y amarra las ovejas de tres en tres a varias ovejas, y en cada grupo de tres ovejas, amarra a uno de sus hombres. Y cuando Polifemo tiene que sacar a pastar al ganado, él va palpándolos, pero no encuentra ningún hombre, porque estaban todos amarrados, debajo de las ovejas de tres en tres. Y él se abraza por debajo del macho más grande que había cabrido. Entonces Polifemo se sorprende un poquito de que el macho salga de último. Le dice, oye, tú siempre sales de primero, ¿por qué saliste de último? Debe ser porque estás afligido, porque me pasó en el ojo. Pero bueno, nada de eso, era por el peso de Odiseo. Cuando salen de la cueva, Odiseo desata a sus hombres, y se van corriendo a las embarcaciones. Polifemo se da cuenta que se escaparon y los persigue. Y se sube a una montaña, y cuando Odiseo lo ve, lo reta y le grita cosas, y le dice, tú sabes quién soy yo, tú sabes quién te cegó. Odiseo, el hijo de la Ertes, en la Ertida. Entonces Polifemo se pone furioso y agarra un pedazo de piedra y se lo lanza, que casi le cae encima de una nave. Él la lanzó, pues, por el sonido de donde le escuchaba las voces, y los hombres de Odiseo, asustados, le decían, cállate, no lo sigas provocando, pero él le seguía gritando cosas, te devoraste a mis amigos, que no sé qué. Bueno, al final se van, pero Polifemo le pide a su padre Poseidón que castigue a Odiseo, que le había privado de la vista. Entonces de ahí siguen y llegan a una isla flotante, imagínense ustedes qué imaginación la de Homero, bueno, la de estos aedos que inventaron estas historias. Era una isla que flotaba, que se movía por el mar, y era la isla del dios Eolo, el dios de los vientos. Cuando él llega, Eolo los recibe muy bien, los agasaja, les ofrece banquetes y comida y les escucha su historia y le cae muy bien y le dice a Odiseo, yo te voy a ayudar para que regreses a su tierra. Como él es el dueño de los vientos y los vientos para los griegos, los principales eran el céfiro, que es el que sopla desde el oeste hacia el este, el bórea, que es el que sopla desde el norte hacia el sur, el noto, que es el viento cálido, que sopla del sur al norte desde África, el euro desde el este, y bueno, otros vientos, huracanes y cosas. Entonces, Eolo le dice, mira, yo en esta bolsa voy a meter a todos los vientos, menos a céfiro, que es el viento que va en dirección a tu casa. Ellos estaban en ese lado del Mediterráneo y su casa, Ítaca les quedaba para el otro lado. Entonces, él aprisiona todos los vientos y deja nada más a céfiro libre para que lo lleve a Ítaca y siguen su camino. Llegan casi a Ítaca, que ellos ven las casas y ven el humo de las chimeneas, pero a Odiseo le llega un dulce sueño y se queda dormido. Y sus hombres estaban celosos de esa bolsa enorme que le había dado Eolo y piensan que está llena de tesoros. Y dicen, este hombre tan soltario, ¿qué le habrá regalado Eolo? Ahí deben ser riquezas, oros y cosas. Vamos a abrirla. Bueno, cuando abren aquello, amigos míos, se desatan todos los vientos. Ya no solamente era céfiro, sino bóreas, noto, huracanes, todo tipo de tormentas y sacuden a la nave y se la llevan. Odiseo se despierta angustiado. Dice Homero que lo que haría era lanzarse al mar y ahogarse después de que ya estaban las puertas de su casa y los vientos lo arrebataron. Pero vamos a hacer una última pausa y vean lo complicada que es esta llegada de Odiseo a Ítaca. Hacemos una última pausa y vemos cómo finalmente se libera y llega a esta tierra de los feacios. Amigos, seguimos hablando de estas desventuras de Odiseo, de esta odisea que le tomó a él llegar a su casa y quedamos en que se desatan los vientos y los viene arrastrando primero a la isla de Eolo que se pone curioso por su torpeza y los despide hacia una tierra que se llama la tierra de los Lestringones. En esa tierra no nos vamos a detener mucho. Ahí habitaban unos gigantes. Ellos atracan en una bahía. Eran 12 barcos como les dije, pero el de Odiseo se tiene que quedar afuera de la bahía porque no había espacio. Ellos van a pedir ayuda, llegan los Lestringones que eran unos gigantes caníbales que comían gente y cuando los ven empiezan a trincharlos como si fueran pescados y a comérselos a todos y Odiseo saca la espada que tenía junto al muslo, corta las amarras, su nave era la que estaba más alejada y logra escaparse. Pero los marineros de las otras 11 naves son devorados por los Lestringones y Odiseo se queda solo con su barco y siguen navegando y llegan entonces a la isla de Circe. Circe era una ninfa, una hechicera muy bella y cuando llegan a la isla él envía a algunos de sus hombres a explorar. Cuando llegan al palacio de Circe se sorprenden de que está lleno de animales feroces pero manso, o sea, leones, lobos, etcétera, pero eran mansitos, no hacían nada. Entonces llegan, entran a la casa de Circe, Circe les ofrece hospitalidad pero le da una bebida con una pócima, llega a una hechicera y los convierte en cerdos. Y uno de ellos escapa y va a avisárselo a Odiseo que se había quedado en la nave y él dice no, yo tengo que irlos a rescatar. Él va a rescatarlo pero en el camino le aparece este Hermes el que se calza las sandalias de oro y le dice mira, esta dama te va a dar una pócima para convertirte en algo y te va a tocar con la varita para que te conviertas en lo que ella quiera pero tómate esto y esto es un antídoto que no te va a pasar nada. Entonces él así lo hace se toma su antídoto cuando llega a Circe le da la bebida le toca con la varita pero él no se transforma en nada sino más bien la somete con su espada y ella le dice no, sube conmigo al lecho y no sé qué le dice primero me tienes que jurar que no me vas a hacer ningún daño y en definitiva hace que los amigos recuperen su forma original de hombres y ella los agasaja y los agasaja por más de un año pero los amigos le dicen y él también ya es hora de regresar ya tenemos un año aquí vamos a regresarnos para nuestra tierra y él se lo dice a Circe y Circe le dice está bien yo te voy a dejar ir pero vas a tener que ir primero a los infiernos el Hades como llaman ellos y consultar con un sabio que está ahí que se llama Tiresias y Tiresias te va a orientar de qué tienes que hacer para regresar a tu tierra uno de sus compañeros se llamaba el Penor y estaba en el techo y habían bebido y cuando se van al día siguiente el Penor se despierta y se cae el techo y se mata y bueno lo dejan ahí y ellos se van se suben en el barco van al Hades si se le había dado unas instrucciones de que sacrificara un ganado que llenara unos pozos con la sangre y que no dejara que ninguna de las almas de los muertos bebiera de eso hasta que llegara el sabio Tiresias al final llega el sabio Tiresias que era ciego y le dice que todas sus desventuras se deben a que cegó el hijo de Poseidón al cíclope Polifemo que para su regreso hay una condición para que sus amigos lleguen vivos y es que cuando lleguen a la isla de Helios Helios el dios del sol tenía una isla que cuidaban sus hijas que tiene un ganado que nunca muere etcétera muy bonito no pueden tocar al ganado de Helios si lo tocan tus compañeros ninguno va a llegar vivo a Ítaca en el infierno le aparece el penor este amigo que se había caído y el penor le pide que por favor le hagan las honras funerarias porque si no no podía estar tranquila su alma entonces ellos regresan a donde Circe le hacen las honras funerarias a el penor y Circe los llena de provisiones y lo despacha rumbo a su tierra Ítaca pero le hace dos advertencias muy importantes le dice te vas a encontrar a la isla de la sirena esas sirenas son unas mujeres bellísimas que tienen un canto que hechiza a los hombres y nadie se puede resistir a ellos si tú lo quieres escuchar haz que tus hombres te amarren a un mástil y que no te suelten y que si tú les pides o les haces señas que te suelten que te amarren más duro y a ellos que se pongan unos tapones de cera en las orejas y así puedes escuchar ese canto que ningún hombre ha sobrevivido y la otra advertencia que le dice que después va a pasar por donde hay dos monstruos que se llaman Escila y Karibdis Escila era un monstruo que había sido una mujer que la convirtieron en un monstruo de seis cabezas y doce brazos que se devoraba a la gente y Karibdis era un monstruo que era como un remolino que se chupaba los barcos y después vomitaba el agua estaba todo el tiempo chupando agua y vomitándola pero si había un barco un ser humano cualquier cosa se la chupaba y lo mataba y ella le dice mira más te vale pasar cerca de Escila que tienes seis cabezas que más te vale que se coma seis hombres y no que Karibdis se trague el barco entero van a la isla de la sirena estaba llena de cadáveres porque las sirenas con sus cantos hacían que los marineros se desviaran y encallaran y ahí morían y fallecían en los acantilados y en las playas y los hombres de Oiseo se ponen sus tapones y a él lo amarran él quería que lo desamarraran porque ese canto era bellísimo y fíjense que en nuestro léxico quedó cantos de sirena cuando es una cosa muy bonita que lo atrae a uno pero que le va a traer consecuencias negativas entonces Oiseo escucha ese canto de sirena y cuando él hacía señas para que lo soltaran más bien lo amarraba más duro hasta que dejan la isla entonces se encuentran a Escila y Karibis él hace tal como le dijo Circe se pega del lado de Escila está el remolino del otro lado pero de este lado sale de los acantilados Escila con sus seis cabezas y se traga se mete en la boca a seis de sus hombres que estaban remando pero los otros siguen remando y logran pasar imagínense después de todas esas cosas como estarían esos marineros y llegan a la isla de Elio que le dijo Tiresian que ni se les ocurriera tocar ese ganado que estaba ahí y Oiseo no quería pararse pero sus hombres estaban cansados y le dicen vamos a descansar vamos a parar se les vuelve a advertir no pueden tocar el ganado no pueden tocar nada ahí tenían bastantes provisiones se bajan desembarcan en la isla y comen de sus provisiones pero sobreviene un mal tiempo que ellos no pueden embarcar y el mal tiempo va durando y va durando y pasan semanas pasa un mes pasa un poco más y se les agotan las provisiones y están hambrientos y Oiseo les decía no pueden matar a los animales pesquen busquen frutas pero no toquen a los animales del dios del sol en una que no está con sus hombres sus hombres dicen mira que nos vale morir de hambre o morir que nos trague un monstruo en el mar yo prefiero un monstruo en el mar dice uno de ellos que morirme aquí de hambre y de mengua y los demás están de acuerdo y deciden sacrificar a varios animales del dios del sol cuando Oiseo se regresa se despierta y se regresa que se había quedado dormido por ahí oye el olor a carne asada y se horroriza entonces le dice a sus hombres que son unos locos y se embarcan se montan en el barco y se van y la hija de Helios que cuidaba el ganado que se llamaba la Ampetia sube al sol y le dice mira los hombres de Odiseo sacrificaron a tu ganado Helios se pone furioso y va donde Zeus el que goza con el rayo y le dice mira los hombres de Odiseo se comieron mi ganado quiero que los castigues porque si no yo voy a dejar de alumbrar a la tierra y me voy a ir a alumbrar el infierno entonces Zeus le dice no no tranquilo yo los castigo y agarra a Zeus genera una tormenta agarra uno de sus rayos y se lo lanza encima de la nave que se hunde la nave y solamente se salva Odiseo amarrado amarrado y agarrado un pedazo de tabla queda ahí varios días a la deriva vuelve a pasar por el Sile y Caribe se salva por poquito y llega a una isla que se llama la isla de Ojigia ahí queda tirado en la playa pero sale esta ninfa Acalipso que era también una mujer bellísima lo recoge lo alimenta se enamora de él y lo retiene siete años mientras él lo que quería era regresar ella lo retiene siete años hasta que finalmente ocurre lo que ya hablamos la asamblea de los dioses que le ordenan a Acalipso liberarlo y él llega a la tierra de los feacios donde él les narra esta historia que les hemos contado y una vez contada la historia al día siguiente ya los feacios van a enviar a Odiseo su tierra ahí está acá pero esa parte del regreso de Odiseo se la vamos a contar en un segundo programa de la Odisea y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a Nuestros Padres Educando a Nuestros Padres Esta historia está llena de varias cosas de Educando a Nuestros Padres una empezando con lo que dice Zeus la mayoría de los males que nos han aquejado en nuestra vida seguramente los hemos ocasionado nosotros mismos en eso Zeus tiene razón la otra cuando Zeus le dice a Atenea ¿qué palabras dejaste escapar del cerco de tus dientes? nosotros tenemos que aprender a que nuestros dientes sean un cerco que no dejen escapar malas palabras malas intenciones o malos pensamientos y la otra para culminar este Educando a Nuestros Padres es esa idea de que los forasteros y los mendigos son sagrados para Zeus ya que a veces los dioses toman forma de mendigo para ver cómo nos comportamos los hombres y esa es una gran enseñanza que está en muchas religiones como el cristianismo y ese era el mensaje que les queríamos dar hoy y los esperamos en un próximo programa en el que vamos a concluir estas aventuras de Odiseo de cómo llega a Ítaca y al final se reencuentra con su esposa Penélope y con su hijo Telemón que no se ha olvidado y así se reencuentra la canción y así que no se ha olvidado se reencuentra